aquí me encuentro yo con el maestro joey man el maestro joey cometió el error más grande del mundo se le olvidó poner los burros abajo del varillaje vea tuvo que ir a las 12 del día 2 y 3 y se puso ahí y amarrar a ama si tú no hubiera sabido hablar haitiano ya eso muchacho entonces qué fue lo que pasó con la vaina de los burros yo también tú estabas tú estabas era impinado cuando miro que eso está planchado esta vaina va de dos camas y qué pasó ahí y la piedra ay dios no sé si tú no te le pones duro y como tú le pagas de eso muchacho oye a mil cien que estás cobrando muchachito mil cien oye donde no se ve eso en toda parte mil cien aquí abajo en herrera aquí aquí en la frontera oye mil cien mil cien pesos con comida ay pues está cobrando casi metido está igual que un maestro y desayuno que le da un juguito y baño con jugo con panes hasta soltado cuando me compré yo fuera y me veí frente ahí por tu estás haciendo este trabajo este trabajo te va a dejar ahí y tú a ti ahí eh no quiera tío porque como Dios muchacho no como para la comida voy a tener que darlo sí entonces este el ayudante que más sabe sí que más sabe ese muchacho mío que sabe de los otros aquí que igual pobre tú lo vas a mandar a bajar en un tollo que te hace hoy está toda la varilla todo a la mitad soy todo un diablo a qué con ese huevo con su cara tapada y la risita sí ya son tollo de ahí ahí sin tú veis mañana mañana entonces qué vas a hacer tú mañana voy a poner atrás la otra el otro piso la otra vaina ahí y voy a ponerle a los muchachos que me hagan los burros ahí dentro cuando terminas los burros voy a meterlo para atrás otra vez para ahí esto cuando terminas esto mijo entregarle esa vaina a mi ingeniero bueno hay más esto y en cuánto fue que tú trataste este trabajo eh no yo lo hice 150 150 mil pesos te trabajaste sí pero me tuvo un problema o sea 150 mil ajá porque los burros yo no sabía eso ya eso me tiene atrasado ya esto era para entregarlo en cuatro días ya con los burros seis días sí porque se me atrasó la vaina hay problemas sí pero nada voy a ir para allá yo voy a meter a un muchachos hay un muchachito mío de un diablo así que se me atrasó la vaina